Pues muchos profetas y reyes han deseado ver las cosas que habéis visto y oír las cosas que habéis oído, pero no las han visto ni oído. Perdona, maestro, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Eres intérprete de la ley? ¿Qué es lo que ella dice? ¿Cómo la interpretas? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es tal como lo has dicho. Hazlo y vivirás. ¡Ah! ¿Pero quién es mi prójimo? Si deseas saber, escucha esta historia. Un cierto hombre viajaba de Jerusalén a Jericó. Es para uno de los hombres de la mesa del rincón, hijo. Bien, papá. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Perdón, señor. Su sopa. Sí, gracias, jovencito. Sí, gracias, jovencito. ¡Ah! ¡Ah! No seas tonto. Ni siquiera te ha traído tu sopa aún. ¡Ah! ¿Dónde está? Enseguida la traigo, señor. ¡Qué divertido es robar! Por cierto, que deja ganancias. ¿Cuánto me toca, Kish? Veamos, dividamos lo parejo. Ahora... Oh, gracias, Kish. Ahora soy rico como tú, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo robamos otra vez? Tengo un nuevo plan. De ahora en adelante, asaltaremos a los viajeros antes de que lleguen a Jericó. Así, le sacaremos todo el oro antes de que gasten nada en la posada. Venga. ¿Igual podré pegarles? Ese es tu trabajo, Nadab. Pegarles hasta matarlos. Y un muerto no le puede decir a los soldados quién le asaltó. Ah. ¿Y cómo sabré cuándo está muerto, Kish? Ay, cuando deja de moverse, Nadab. Eres un tonto. ¿O no me gusta que me llames tonto? No, era esa la palabra que buscaba. Lo que quise decir es que eres un encanto. Eres un encanto. Fuera de mi posada. No quiero ladrones ni asaltantes aquí. Corre, hijo. Ve por los soldados. ¿Soldados? No, 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 no. Nada de soldados. Nada de soldados. Ya nos vamos. Adiós. Pero todavía no comiques. Ya nos vamos. No quiero tener problemas. Pero tengo hambre. ¡Quiero mi cena! Me dieron miedo, papá. Ya no causarán problemas, Engérico. Pero lo lamento por quienes viajen solos desde Jerusalén mañana. Papá, ¿qué estás moliendo? Albahaca. Para la cocina del emperador. ¡Ah! Esos son pimientos negros de java. Muy bien, Rebeca. No puedes negar que eres la hija de un mercader de especias. Yo conozco todas las especias. Comino y pimiento de la India, incienso y especias de saba, pimientos picantes de catía. ¡Ah, no, papá! Aarón está jugando con los pimientos de java. ¡No, Aarón! Quédate ahí, Aarón. Papá, ¿por qué viajas a Jericó? Si a mamá no le gusta que vayas. Si compro especias en Jericó, puedo elegir antes que los mercaderes y conseguir la alba más fresca y los pimientos más picantes. ¡Ah! ¡Rápido, Rebeca! ¡Tráeme agua! ¡Nunca! ¡Nunca comas especias, Aarón! ¡Nunca! 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 Te preparé todo para el viaje, Esdras. ¿Te portaste bien, Aarón? Sí, porque estás todo cubierto de pimientos y mojado. Bueno, comer pimientos no es más insensato que ir a Jericó solo y con tanto dinero como tu papá. Pero este viaje nos hará ricos, mi amor. Prefiero ser una esposa judía pobre que una viuda rica. ¡Oh! Ya está. Nadie verá que llevo dinero y no tratarán de asaltarme. Bueno, adiós. ¡Papá! ¿Puedo ir contigo? Quédate en casa, Rebeca. Y ayuda a mamá. Esta noche estaré en Jericó, en la Posada de Gal. Ten cuidado, Esdras. Adiós, papá. ¿Estás seguro de que no quieres que un sirviente lleve el caballo a Moab? Este animal es lo que queda de la dote de mi hermana. Lo llevaré personalmente. Prométeme que no le hablarás a ningún judío. Quédate tranquila. No todos los judíos nos odian a los samaritanos. Sí, Caleb. Todos nos odian. Adiós, madre. Llegaré a Jericó antes del anochecer. Que Dios te acompañe, hijo mío. Estoy listo, señor. Muy bien. Lleva este papiro a la sinagoga de Damasco. Que nada te retrase. No me detendré ante nada. Estaré al servicio del señor. Eres un sacerdote. Todo lo que haces es en el servicio del señor. Claro. Me marcho, señor. Llegaré a Jericó antes del anochecer. Y recuerda, Josué. Eres un levita. No toques nada impuro o tendrás que pasar semanas de purificación cuando vuelvas de Galilea. Solo quisiera poder ir derecho a Capernaum en vez de tener que esquivar Samaria. ¿Qué? ¿Quieres decir que caminarías por Samaria? Es un lugar malvado. Jamás te purificarías. ¿Es que resulta tan inconveniente tener que dar toda la vuelta por Jericó? Eso es mejor que tratar con los samaritanos. Recuerda, lo Josué. Ten cuidado. y no te entretengas por el camino. Que tenga buen viaje. Gracias, señor. Perdón. ¿Quién eres y qué haces en Jerusalén? Quería comprar algo de comer y beber antes de seguir a Moab. Soy de Samaria. ¿Un samaritano? Ya me parecía. ¿Un samaritano? No queremos samaritanos aquí. ¡Regresa a Samaria y no vuelvas más! ¡No sois bienvenidos en Judea! ¡No! 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 ¡Lárgate, samaritano! ¡Cobarde! ¿Qué era todo ese alboroto? Le estaban gritando a un samaritano Esos samaritanos Sin duda buscaba pelea No sé por qué razón no se quedan en Samaria Lo mismo pienso yo Buen día, amigo Estamos llegando, Kish Hace calor y estoy cansado Nadab, ¿quieres ser un asaltante o no? Claro que sí, Kish Deja de quejarte entonces Este parece un buen lugar Ven, Nadab, escóndete allá arriba Y esperemos a que pase un viajero digno de ser asaltado ¿Puedo golpearlo mucho, Kish? Sin nada ¿Puedes golpearle mucho? Sí Está perfecto Muy bien ¿Cómo te sientes ahora? Es mejor que sigamos Tal vez mamá tenía razón Quizás los judíos odien a los samaritanos Muchas gracias ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perfecto, aquí viene uno solo, y vienen un burro. ¿Un burro? ¿Puedo montarlo, Kiss? ¡Eres muy grande! ¿Lo aplastarás? Yo lo montaré. ¡Gueto! ¡Gueto! Prepárate. ¿Listo? 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 ¡Dale, otro golpe! ¡Dale! 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 ¡Ya no se mueve, Kiss! ¡Bien! ¡Quítale la bolsa! ¿Está vacía, Kiss? ¡Siempre llevan el dinero escondido! ¡Sí! ¡Desáster en el cuerpo! ¡Justa! ¡Oye, Kis! ¡Esperame! Pobre, si no estuviera sirviendo al señor, me detendría. En fin, Dios, ayuda a este pobre hombre. Por favor, ayúdenme. Por favor, por favor. ¿Te asaltaron? ¿Quiere decir que hay ladrones por aquí? ¡Soy un levita! ¡No tengo dinero! Creo que no es nada seguro andar por acá. Bueno, comer pimientos no es más insensato que ir a Jericó solo y con tanto dinero como tu papá. Pero este viaje nos hará ricos, mi amor. Prefiero ser una esposa judía pobre que una viuda rica. Ten cuidado, Esdras. Adiós, papá. Padre, protege a mi familia cuando yo muera. Todavía respira. Está vivo. Está malherido. ¿Quién pudo haber hecho esto? Gracias por... Paral, señor. Esto le arderá. Pero hay que limpiar las heridas. Venga. Beba esto. Los ladrones... Volverán. Así es. Tal vez regresen. Así que tendré que llevarlo a Jericó. ¿Cree que pueda subirse a mi caballo? Tratadín. Aquí cocinan muy bien. Aunque cocinaran mal, yo igualmente comería. El camino Jericó es peligroso. Posadero, ayúdeme. Este hombre está malherido. Póngalo aquí. Ojo. Hijo, ve. Trae agua caliente y lienzos limpios. Lo atendí lo mejor que pude. Pero no sé si... Lo hizo muy bien. Pero qué peligro. Los ladrones podrían haberlo atacado también a usted. No lo iba a dejar morir allí. ¿No cree? Esos caballeros vinieron por el camino a Jericó hace una hora. Seguramente fue atacado después de que ustedes pasaron. Al principio pensé que estaba muerto. Creo que vivirá gracias a usted, señor. Dígame, ¿de dónde viene? De Samaria. ¿Samaria? ¡Un samaritano! Hijo, prepara una cama para este pobre hombre junto al fuego para que no tenga frío. Bien, papá. Tuvo suerte de que usted pasara. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Señor, ¿son estos los hombres? Sí. Son ellos. ¡No! ¡No! ¡Metiroso! Le golpeé diez veces, como me dijiste, Kiss. ¡Oh, cara! ¡Vamos, ladrones! ¡Ay, me da un tonto! Creo que estos ya no volverán a robar. ¡Ah, muy buena comida! Pero, samaritanos. ¡Ah! Sí. Hay que tener más cuidado con quién un hospede en su casa. ¿Cómo se siente hoy? Mucho mejor, mi amigo. ¡Qué bien! Me alegro. Aquí tiene mi paga, señor. Y esto es para que atienda al hombre hasta que él esté mejor. Y si no fuera suficiente, le pagaré más cuando pase a mi regreso de Moab. ¡Oh, muchas gracias! Espero que un día mi hijo sea tan bueno como usted. Hice lo que cualquiera habría hecho. La paz le acompaña. Y lo mismo a usted. Pues bien. ¿Quién de ellos fue el prójimo del hombre que cayó entre ladrones? Fue el Samari. El Sama fue el que mostró misericordia hacia él. Entonces ve. Haz lo mismo y recibirás la vida eterna. Señor, ten mis manos para ti igual que tú pueda curar. Jesús hola. La paz le enfants hacia él. El Sama fue el mío. Se dijo que usted tengaesar. Gracias por ver el video